Mami, Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas nada más de quién Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo No me digas que un amor te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños le dio a su regalo Un buen cabecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños le dio a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el diablo Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos felices En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos felices En su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Tú Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo Y de una barranca para abajo se la lleve el diablo A ver compadezco pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá y su maleficio terminar y como la vieja no se va mi plan lo tengo que tramar en su cumpleaños baila mi amor dímelo yeah baby I'm the one you love you play for me let's dance leo a su regalo un buen cafecito pero envenenado cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo la barranca abajo se la lleva el diablo mami romeo santos contigo descubrí nuestro problema no fue feito cuarentena era tu maldita madre de metiche bochinchera yo que fui tan bondadoso le abrí las puertas de mi hogar pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio tu mejor es el divorcio y no me digas mamá te quiere porque tiene un doctorado en joderme es evidente tu corazón me gané y la bendita bruja no quiere vernos feliz en su cumpleaños en su cumpleaños llegó a su regalo un buen cafecito pero envenenado cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo y no me digas mamá te quiere no me digas porque tiene un doctorado en joderme es evidente tu corazón yo gané y la bendita bruja no quiere vernos feliz en su cumpleaños le voy a hacer un regalo un buen cafecito pero envenenado cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo ahí está sonando una guitarra de bajos recursos pero muchas ambiciones suena Martínez tú en medio de este revoluc mi amor yo a ti te compadezco pero tengo fundamento enfrentar a tu mamá y su maleficio terminar y como la vieja no se va mi plan lo tengo que tramar y a ver en su cumpleaños le voy a su regalo un buen cafecito pero envenenado cuando se desmaye la monto en mi carro y de una barranca abajo se la lleva el diablo le voy a su regalo ¡Vamos! leave me a su regalo jajaja jajajaja 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 jajaja jajajajaja jajajajajaja Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú, en medio de este revolú Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento de enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Y de una barranca abajo se la lleva el diablo De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños En su cumpleaños llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Suena Martínez Tú En medio de este revolucion Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tu mejor es el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en oderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tu mejor es el divorcio Y no me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo No me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú, en medio de este revolu Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar